¿Y ahora os pones? ¡Vamos con toda tu voz, dile vine! Vine, vine adorarte, vine entregarme, vine, vine a entregarme. Al vallemecer, oh rey, al amanecer y al atardecer. Pues tú es lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Y tú sufre por dentro, el querer te ver. Pues tú es lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Y tú sufre por dentro, el querer te ver. Vine, vine adorarte, vine, vine a entregarme. abouternarte, vine a entregarme, vine a entregarme, tan собой, nacio, al amanecer y al atardecer. Just lo que siempre anhelé, Gospel de Deja. Siempre yo soñé en tu sueño, sin él, sin él adorarte. Sígueme adorando. Share it. La vida está hecha para compartir.